Osana, 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 Viva el Hijo de David, Viva el Hijo de David, Osana en el cielo, Osana en el cielo, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Osana, 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 Viva el Hijo de David, Viva el Hijo de David, Osana en el cielo, Osana en el cielo, Gloria en lo más alto, lo más alto de los cielos, Gloria en lo más alto, lo más alto de los cielos, Osana, 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 Viva el Hijo de David, Viva el Hijo de David. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, después de habernos preparado desde el principio de la cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la iglesia, la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con la entrada de Jesús en Jerusalén. Acompañemos con fe y devoción a nuestro Salvador en su entrada triunfal a la Ciudad Santa para que, participando ahora de su cruz, podamos participar un día de su gloriosa resurrección y de su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dígnate a bendecir estos ramos y concede a cuantos acompañamos ahora jubilosos a Cristo, nuestro Rey y Señor, reunirnos con Él en la Jerusalén del Cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del Evangelio según San Mateo. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Bethphagé, junto al Monte de los Olivos, envió Jesús a dos de sus discípulos diciéndoles, vayan al pueblo que ven allí enfrente, al entrar encontrarán amarrada a una burra y un burrito con ella, desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sion, He aquí que tu Rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues, los discípulos se hicieron lo que Jesús les había encargado y trajeron consigo a la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus manos, sus mantos y Jesús se sentó encima. La gente muy numerosa extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban, ¡Hosana, viva el Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor, ¡Hosana en el cielo! Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían, ¿Quién es este? Y la gente respondía, Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, como la muchedumbre que acalmaba Jesús, acompañémosle también nosotros en el júbilo en este día del Domingo de Ramos para estar en sintonía de amor, bendiciéndolo y alabándolo. Espongámonos a escuchar la Palabra de Dios. El libro del profeta Isaías En aquel entonces, dijo Isaías, El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No me aparté, no aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Al Salmo número 21, todos vamos a responder cantando. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, 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 Dios mío. Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen. Confiaba en el Señor, pues que Él lo salve Si de veras lo ama, que lo libre Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera Como rabiosos perros Mis manos y mis pies han taladrado Y se pueden contar todos mis huesos Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras Y se juega mi túnica a los dados Señor auxilio mío, ven y ayúdame No te quedes de mí tan alejado Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? A mis hermanos contaré tu gloria Y en la asamblea alabaré tu nombre Que alaben al Señor los que le temen Que el pueblo de Israel siempre lo adore Dios mío, Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Cristo, siendo Dios No consideró que debía aferrarse A las prerrogativas de su condición divina Sino que, por el contrario Se anonadó a sí mismo Tomando la condición de siervo Y se hizo semejante a los hombres Así, hecho uno de ellos Dios se humilló a sí mismo Y por obediencia Aceptó incluso la muerte Y una muerte de cruz Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas Y le otorgó el nombre Que está sobre todo nombre Para que, al nombre de Jesús Todos doblen la rodilla En el cielo En la tierra Y en los abismos Y todos reconozcan públicamente Que Jesucristo es el Señor Para gloria de Dios Padre Palabra de Dios Alabanza a ti, oh Cristo Cristo se humilló por nosotros Y por obediencia Aceptó incluso la muerte Y una muerte de cruz Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas Y le otorgó el nombre Que está sobre todo nombre Alabanza a ti, oh Cristo Rey de eterna gloria Rey de eterna gloria Alabanza a ti, oh Cristo Pasión de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti En aquel tiempo Jesús compareció Ante el procurador Poncio Pilato Quien le preguntó ¿Eres tú El rey de los judíos? Jesús respondió Tú lo has dicho Y mientras lo acusaban Los sumos sacerdotes Y los ancianos Él no contestaba nada Entonces Pilato le preguntó ¿No oyes cuántas acusaciones Se presentan contra ti? Como no contestaba A ninguna pregunta El gobernador Estaba muy extrañado Por la fiesta El gobernador Solía soltar a un preso El que la gente quisiera Tenían entonces Un preso famoso Llamado Barrabás Cuando la gente acudió Pilato les dijo ¿A quién quieren Que les deje en libertad? ¿A Barrabás O a Jesús Que se dice El Mesías? Pues Pilato Sabía Que lo habían entregado Por envidia Y mientras estaba Sentado en el tribunal Su mujer Le mandó a decirle No te metas Con ese justo Porque esta noche He sufrido mucho Soñando con él Pero los sumos sacerdotes Y los ancianos Convencieron A la muchedumbre Que pidieran La libertad de Barrabás Y la muerte de Jesús El gobernador Preguntó ¿A cuál de los dos Quieren que les suelte? Ellos dijeron A Barrabás Pilato les preguntó ¿Y qué hago con Jesús Llamado el Mesías? Contestaron todos Crucifícalo Pilato insistió Pero ¿Qué mal ha hecho? Más ellos Gritaban más fuerte Crucifícalo Al ver Pilato Que todo era inútil Y que Al contrario Se estaban formando Un tumulto Tomó agua Y se lavó las manos En presencia De la multitud Diciendo Soy inocente De esta sangre Allá a ustedes Y el pueblo Entero Respondió Que su sangre Caiga sobre nosotros Y sobre nuestros hijos Entonces Puso en libertad A Barrabás Y a Jesús Después de azotarlo Lo entregó Para que lo crucificaran Los soldados Del procurador Se llevaron A Jesús Al pretorio Y reunieron Alrededor de él A todo el batallón Lo desnudaron Y le pusieron Un manto De color púrpura Y trenzando Una corona De espinas Se la ciñeron A la cabeza Y le pusieron Una caña En la mano derecha Y doblando Ante él La rodilla Se burlaban De él Diciendo Viva el rey De los judíos Luego Le escupían Le quitaban La caña Y le golpeaban Con ella La cabeza Y terminada La burla Le quitaron El manto Le pusieron Su ropa Y lo llevaron A crucificar Al salir Encontraron A un hombre De sirene Llamado Simón Y lo forzaron A que llevara La cruz Cuando llegaron Al lugar Llamado Golgota Que quiere decir La calavera Le dieron A beber vino Mezclado Con hiel Él lo probó Pero no Quiso beberlo Después De crucificarlo Se repartieron Su ropa Echándola A suertes Y luego Se sentaron A custodiarlo Encima De su cabeza Colocaron Un letrero Con la acusación Este es Jesús El rey De los judíos Crucificaron Con él A dos bandidos Uno A la derecha Y otro A la izquierda Los que pasaban Lo injuriaban Y decían Meneando La cabeza Tú que destruías El templo Y lo reconstruirías En tres días Sálvate a ti mismo Si eres hijo De Dios Baja De la cruz Los sumos Sacerdotes Con los escribas Y los ancianos Se burlaban También Diciendo A otros Ha salvado Y él No se puede salvar No es el rey De Israel Que baje ahora De la cruz Y le creeremos No ha puesto Su confianza En Dios Si tanto Lo ama Que lo libere Ahora No decía Que era Hijo de Dios Hasta los bandidos Que estaban Crucificados Con él Lo insultaban Desde el mediodía Hasta la media tarde Vinieron tinieblas Sobre toda Aquella región A media tarde Jesús gritó Elí Elí Lama Sabactaní ¿Qué quiere decir? Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Abandonado? Al oírlo Algunos de los que Estaban por allí Dijeron Está llamando Elías Uno de ellos Fue corriendo Enseguida Cogió una esponja Empapada en vinagre Y sujetándola En una caña Le dio a beber Los demás Decían Déjalo A ver si viene Elías A salvarlo Jesús Dando un fuerte Grito Fuerte Expiró En este momento Les pido Que nos pongamos De rodillas Para meditar El misterio De la muerte De nuestro Señor De la muerte De la muerte De la muerte De la muerte Entonces, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, la tierra tembló, las rocas se rajaron, las tumbas se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después que Él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la Ciudad Santa, y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres, que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados. Realmente, este era Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Amén. Vamos a decir juntos e invocar la oración del Espíritu Santo. Vamos a hacerlo con esa fe, para que venga en este día. Y Él nos ilumine y nos dé su sabiduría. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Amén. Muy buena tarde, querida familia parroquial. Queridas personas de buena voluntad que nos han seguido durante los diferentes medios de comunicación social. Hoy, con nostalgia, meditaba sobre ya los casi cinco años de servicio ministerial al pueblo de Dios que camina en la diócesis de Birmingham, aquí en Alabama. Y con ese gran cariño y recuerdo de servir especialmente en esta parroquia de Príncipe de Paz. Cuántos recuerdos, cuántas memorias, cuántos niños llorando en los bautismos. La primera comunión con sus vestidos blancos, sus trajes blancos de nuestros niños. En la reconciliación con esos niños, sus manitas juntas, nerviosos porque iban al frente del sacerdote. Con esa ilusión de ver el amor en los rostros de los que se casan. Con la tristeza de acompañarlos con los difuntos. Gracias, queridas familias, porque hoy en la mañana una amiga me hablaba y me decía Padre, sé lo que se siente que usted vea la iglesia sola. Y a veces se puede poner ese nudo en la garganta. Gracias, familias, porque hoy desde sus hogares nos acompañan. Desde esos espacios abiertos que han querido reunirse, como la familia que somos. Su ausencia es de gran impacto en mi sacerdocio, en los que colaboramos aquí. Por eso seguimos pidiendo a Dios que nos libre de este mal. Y le pedimos a Dios por todos los agentes y profesionales de la salud. Que están en el combate de esta pandemia. Sí, Señor, Tú tienes el poder para desaparecer esto. El Domingo de Ramos es el último domingo de la cuaresma. Por eso también se le llama el Domingo de Ramos de la pasión del Señor. Porque se junta con la entrada gloriosa y triunfante de Jesús a Jerusalén. Con su padecimiento en la cruz, con su muerte y con su dolor. Jesús entra a Jerusalén, la ciudad santa. Esto es un signo de cómo Él ha querido entrar en nuestro mundo a través de la encarnación. Jesús quiere entrar a nuestras vidas y allí quedarse. Este Domingo de Ramos es muy especial por esta situación que vivimos. Jesús, que ya llevamos algunos domingos debido a esta pandemia. Y seguimos viviendo este acontecimiento en la unidad familiar. Como Dios nos quiere ahora. Hoy Jesús quiere entrar en nuestras casas. Jesús quiere ser el Rey de ellas. Y esto lo expresamos de muchas maneras. Con el amor al Sagrado Corazón de Jesús en sus diferentes imágenes. Alguna imagen de Él. Con muchos hogares los he visto. Cómo tienen a la Virgen María en sus diferentes advocaciones. O cuando ponemos nuestros ramos en las puertas. Hoy temprano me llegaban también muchas imágenes hermosas. Deseando que el Señor, Ere Valeroso, entre a nuestros hogares. Que estos signos, a través de estas imágenes, queremos que Dios entre en nuestras viviendas. Que Jesús entre en nuestras casas como entró en Jerusalén. Entra en un animal de paz. En un asno. Y no en un caballo como lo utilizaban para el combate o para la guerra. Él ha querido entrar a nuestro mundo para liberarnos de la esclavitud del pecado. Jesús quiere que su paz reine en el corazón de cada persona. Jesús quiere que nos liberemos de los vicios, del egoísmo, de la soberbia, de los resentimientos. Jesús es Rey. Y hoy lo aclamamos así. Quizás su corona no es como la de los reyes de este mundo. Jesús entiende que ese Rey es el ser el pastor de su pueblo. Que lo alimenta. Que lo cuida. El que iba al frente de Él. En las batallas dolorosas. En los sufrimientos. Él es nuestro Rey. Con su corona de espinas. Hoy en la lectura de la pasión del Señor Jesús. Nos muestra que al mal se le vence con la paz. Al mal no se le vence con mal. Al mal se le vence con el bien. Hoy Jesús nos enseñará a tomar la cruz. Que significa a veces lo malo de este mundo. Contemplemos a Jesús cargando nuestra cruz y cargando su cruz como el Rey de nuestra vida. Dejemos lo que Él reine no solo este día, sino durante todo el año. Que estas palmas que hoy vamos a llevar sean símbolos de victoria y de resurrección. Así se les aclamaba a los que regresaban victoriosos de los combates. Así hoy Jesús vence sobre la muerte. Dejémonos reinar. Dejémonos que Jesús sea. Tenga el primado de nuestro corazón. Dejemos que Jesús venga a nuestra vida. Cada uno sabemos cuáles son nuestros pecados. Él viene a liberarnos. Y la Pascua es una fiesta de hombres libres que aman a Dios. Así nos lo recordarán siempre los que fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Este Domingo de Ramos, dejémonos renovar por su perdón, por su gracia. Y tomemos su ejemplo venciendo el mal a través del bien. Y que Dios nos bendiga siempre. Amén. Vamos a hacerla nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Dios de Dios, Dios de Dios, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Lador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Vamos a responder, por favor. Señor, escúchanos con amor. Señor, escúchanos con amor. Por la Iglesia, que sufre en sus miembros, que quiere hacer suyo el sufrimiento de toda la humanidad, para que sepa decir al abatido una palabra de aliento. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos con amor. Por los gobernantes de nuestros pueblos y naciones, para que dirijan los destinos de los pueblos con justicia, promoviendo el bienestar de todos los hombres y mujeres. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos con amor. Por todos los enfermos de nuestra comunidad y del mundo entero, que se debaten entre la vida y la muerte a causa de este virus, para que Dios les dé su salud en el cuerpo y en el espíritu. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos con amor. Por los doctores, enfermeras y profesionales de la salud, que luchan sin descanso para salvar vidas y encontrar la medicina a este mal. Que Dios nuestro Señor les dé fortaleza y los proteja. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos con amor. Por nosotros, que nos disponemos a celebrar la Pascua del Señor, y por todo este brote de epidemia en el mundo, para que Dios evite la propagación con su divino poder. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos con amor. Por las intenciones que cada quien tiene en el silencio de su corazón. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos con amor. Atiende, Señor, las súplicas de tu pueblo, para que lo que no se atreve a esperar o sus propios méritos, lo alcance por la pasión de tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros el pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. El agua unida al vino, sea para nosotros, signo de nuestra participación en la vida divina, de aquel que ha querido compartir nuestra convicción. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito, Dios del Universo, por el amor de la vida. Seguimos orando, familia, para que este sacrificio de ustedes y mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestros bienes y de toda su santa iglesia Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga tu perdón y aunque no lo merecemos por nuestras obras por la mediación de este sacrificio único lo recibamos de tu misericordia Por Jesucristo nuestro Señor. Amén El Señor esté con ustedes y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario Verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro El cual siendo inocente se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Los cielos y la tierra están llenos de su gloria Hosana en el cielo Hosana al Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad y digno de gloria a Dios que amas a los hombres Que siempre estás con ellos en el camino de la vida Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros Cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos en Emmaús Nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan Por eso Padre te rogamos que envíes tu Espíritu Santo Para que santifique estos dones de pan y vino De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan Te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Diciendo, tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por usted Señor mío Señor mío Señor mío Señor mío Señor mío Señor mío Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre Santo al celebrar el memorial de Cristo tu Hijo nuestro Salvador Al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección Y lo sentaste a tu derecha Anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga Y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia En la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado Y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor Ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo Cuyo cuerpo y sangre comulgamos Renueva Señor a tu iglesia que está en la diócesis de Birmingham, Alabama Con la luz del Evangelio Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo Con nuestro Papa Francisco Nuestro administrador apostólico Roberto Y todo el orden episcopal para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias Como signo profético de unidad y de paz Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo Y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección Y terminada nuestra peregrinación por este mundo Concédenos también llegar a la morada eterna Donde viviremos siempre contigo y con Santa María La Virgen Madre de Dios Con los apóstoles y los mártires Y en comunión con todos los santos Te alabaremos y te glorificaremos Por Cristo Señor nuestro Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Por eso con esta gran fe le decimos a Dios Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Esperando la venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con su Espíritu Convenientemente Y sabiendo que Cristo Nos hace hermanos con su cruz Tense el saludo de la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Danos la Aquí está Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Vas a dar para sanar Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú En un trozo de pan Y en un poco de vino Que alegría Que alegría encontrarte Jesús En tu vino y tu pan Oh Señor Señor que consuelo saber Que me amas Eres tú la palabra de Dios La eterna palabra de Dios Y has querido venir a morar En mi pecho En mi pecho Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú En un trozo de pan Y en un poco de vino Y en un poco de vino Y en un poco de vino Vamos a hacer la comunión espiritual Y orar por aquellos que no han podido recibir a Jesús sacramentado Por diferentes circunstancias de la vida Vamos a decir juntos Yo creo Jesús mío Yo creo Jesús mío Que está real y verdaderamente presente Que está real y verdaderamente presente En el santísimo sacramento del altar En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte dentro de mi alma Y deseo recibirte dentro de mi alma No lo puedo hacer sacramentalmente Pero ven espiritualmente a mi corazón Y como ya te he recibido Y como ya te he recibido Me abrazo y me uno todo a ti. Haz Jesús mío que no me separe de ti por el pecado. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos Señor llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les invito a que inclinen su cabeza para recibir la bendición en esta semana santa que iniciamos. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Les quiero informar que para la semana santa el próximo jueves con el favor de Dios en la misa del lavatorio vamos a iniciarla a las siete de la tarde para que estén al pendiente la misa será bilingüe. Y el el día viernes santo vamos a tener con el favor de Dios la la liturgia de la palabra a las cinco de la tarde para que se unan y esa será en español y hasta el día domingo con la misa de resurrección a la una y media pues estén al pendiente en los diferentes medios de comunicación. Para las palmas para los pequeños ramos convenientemente van a estar allí en el drive-thru y pues ojalá que puedan pasar y se bajen recojan su su ramo que que vayan a poner en sus hogares y ya después de que lo recojan pueden ir siguiéndose el camino para agilizar esto nada más consideren que sea uno por familia que Dios los bendiga y que pasen una muy bonita tarde. El Señor se queda con ustedes y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo desciéndose sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Vayamos a hacer vida lo que aquí hemos celebrado podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. ¿Quién es el rey de la gloria? Es el Señor La gloria es Yahvé el fuerte y valiente ¿Y quién es ese rey de la gloria? Es Yahvé el fuerte y valiente Yahvé es el rey, el rey de la gloria, Yahvé es el rey, el rey de la gloria. Yahvé es el rey de la gloria, Yahvé es el rey, el rey de la gloria.